A ver, toda esta people ahora ¡Oh! ¡Qué susto, puto, zorro, mierda! ¡Hostia! Filipollas de los cojones Mira que sabía que estaba ahí, tío O sea... Am I retarded? Probable Probable y retarded ¡Yupui! No tengo mierditas de estas Y aquí había un señor tocho No me digas eso No estoy yo pa' esto Bro Por favor, no me pegues ¡No me peguen! ¿Pero por qué eres así, hijo de puta? Me has quitado las ganas de vivir Porque eres así Quiero mi puta ¿Por qué eres así? Mira mi vida ahora Estoy en la mierda En la mierda En la mierda Puedes rodar para romper cosias Oh Me gustó ¡No me gustó! 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 ¡Madre puta! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡Madre puta! ¡Que hay un perro! ¡No me gustó! ¡Oh! ¡Uh! ¿Y si corro? ¡Con cuidado! ¡Ahí están mis almas! ¡Mierda! ¡Cuidado! Vale Pero fija Pero Que no me lo fija Que no me lo fija Que no me lo fija el puto Ya vení Bueno, venimos a lo que pasó ayer Que es esta wea Que vamos a hacer con esto Porque es mucha people En plan, hay one perro Two hachas Y una hacha larga Two hacha gorda, una hacha larga Y bueno Es muy difícil, tío Las hachas si te dan F Es que No, no, ven Ven, guapo Bueno One, two, un fideo Vale, vale Uno menos, uno menos Si yo consiguiera traer Algunos de estos chimichurris Aquí a la escalera Pues a lo mejor A ver El chimichurri ese se va a girar para aquí Hola Ojo Ojo Tenía pinta de que iba a ser eso All right All right One menos Uno menos, chavolos One menos Vente, vente Vente, guapete Oh, que me tira mierda No, 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 no Y le cuesta Volverla a sacar Ahí va Ya deja de tirarme Puta mierda Pendejo Ay Ay, que no tengo Pa' curarme Vamos Vale, vale, vale Pa' casa, pa' casa We got it We got it, guys We got it Les hemos matado Les hemos hecho la matación Espérate que aquí hay otro ¿Puedo acercarme sigilosamente? Con estas botas lo dudo, la verdad Vale Vale, 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 vale One menos Uy Fragmento de estos Very nice Very nice Vale, espérate Vamos a subir A pillar No sé cuántas almas Tenía Tenía poquitas, ¿no? All right Esto es pa' mí Con la tontería Tengo dos mil almas, ¿eh? Ojo pie, ojo Poco se habla Ay, se escuchan Unos pasos muy grandes, tío Ay, 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 ay Joder Me van a reventar, ¿verdad? Es lo que me estáis queriendo decir Porque es lo de los pasos Ay, otro dogo Hola, perro Me va a tomar por culo, perro Quita Llave de celda Oh ¿De qué celda? Ay, oye No tengo vida Y se escuchan cosas Pero estoy debajo, ¿no? Oh Aquí hay mucha gente muerta Podría subir Gastarme los niveles Volver Matar otra vez A la peña Y así cojo un poquito De su altura Y Y bajar A por el bicho Ah, no puedo subir A la hoguera ¿Sabéis por qué? Porque hay un bicho gigante Al que no mate ¿Os acordáis? Ay, hijo de puta ¿Por qué sigues ahí? Hueso chico de regreso Y ale Ah, ¿cómo es eso? Tell me How do I do that? Hueso de regreso Esta mierda En plan, le doy a usar y punto Oh Alright Pues venga Vamos a subirla Alright We got it We got it What the fuck? O sea He querido morir aquí En plan Lo he hecho por imbécil Tenía 1500 almas Por la puta cara Tienes unas escaleras Ahí para abajo En plan ¿Esto dices? ¿Esto es una escalera? ¿Esto es una escalerilla? ¿Esto no es una escalerilla? ¿No? O acaso Hay otras escalerillas En plan ¿Esto de aquí son unas escalerillas? ¿Esto son unas escalerillas? ¿Qué hacen? A ver ¿Dónde los valles? ¡Oh, joderna, señorita! Pero ¿Esto se va a levantar esta gente? No, no Este no tiene cabeza No digo porque Y me trae aquí al lado Del puto bolo este Pero lo estás flipando Tú, Adria Que yo soy muy de irme Pa' atrás Imagínate que me llevo Ir pa' atrás Sin mirar Y me doy con ¿Tú? ¿Tú qué quieres? ¿Ayudarme o matarme? ¿Te lo estás flipando? ¿Te lo estás flipando? ¿Te lo estás flipando? ¿Te lo estás flipando?